Juana, tú en el barrio eres una institución. Sí, bueno, me dice la… bueno, en el barrio. Y yo creo, a ver, que a mí hasta todos los niños que me encuentro por el pueblo y va en la silleta, conta que le he hecho un chillo, ya sabe quién es la Juana. Sí, que no eres… ¿Qué vamos a hacer? Unas personas pues les gusta pasar desapercibidas y nadie se fija en ellas. Otras personas son en el centro de atracción, pues porque lo son y tú eres así. Yo soy así. Y voy a los jubilados y hay días, cuando no voy y los abuelicos me dicen «Oy, Juana, ayer no viniste». Oye, me echan infarta. «Ayer no viniste, tan mala, te ha pasado algo que no has venido, que no, corazones míos, que es que no he podido venir por lo que haya sido». Digo, qué felicidad. Soy la mujer más feliz del mundo. Porque desde los mayores que tiene ya 80 años, 70, hasta los niños de Tete, que va en la silleta, me acerco y me conoce. Eso es un orgullo para mí, ¿eh? Sí, sí, muchísimo. Es que eres una mujer diferente, eres una mujer especial. Y soy moderna, ¿eh? No, no, ya, ya te veo. Y soy moderna con todo el junto. Y esos piercings que te has colocado, porque eso, a ver, lo de los pendientes me parece una historia maravillosa. El que tuvieras la idea de decir, cada vez que un bebé pierda un pendiente y se queda uno solo, me lo voy a colocar yo el otro para que… Y te voy a decir, y me lo daba por hoy, igual me lo daba y a los cinco minutos ya salía a la calle, decía, esperaros que ahora mismo vengo. Digo, mira, ya lo tengo colocado. Y me decía, pero bueno, mira, de tu niña aquí. Dice a la otra, pues ya me voy a buscar otro de mi niña, búscalo. Mira, ya lo tengo aquí. Yo misma. Cogía el pendiente, tapa, me lo colocaba y ala. Eso es una historia tan bonita. Y tengo todo lo pendiente de mi niña de mi barrio. Un día que yo tenga tiempo escribiré una historia sobre eso. Me parece muy hermoso. Muy hermosa, muy hermosa. Porque llevas un poco la historia de todos los niños y de todas las chiquitines de tu barrio. De mi barrio, eh, de mi barrio. Pegados a ti, porque en un momento dado, quiero decir, ellos o tú has sido el que has guardado, o la que has guardado, ese pendiente que fue de una chica que ahora ha tenido al 15 o 20 años. Sí, 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 lo tiene. Y tú llevas su pendiente de cuando era bebé. Su pendiente de cuando era pequeñilla. Joder, eso es... Y le digo, mira, ¿este te acuerdas? Este, digo, tú no, pero tu mamá sí. Y le digo, mira, Maite, a mi Maite Regueira, digo, mira, Maite, de la Pilarica, mi Pilarica, a la Juana, mira, Juana de tu niña, mira, Mari de tu niña, mira, de todas las niñas del barrio, de todas, de todas, de todas. Eso es un orgullo. Eso es muy hermoso y nunca te has quitado ningún pendiente, ahí tienes toda la colección. Y tengo mucho en casa, digo, chiquitico, tengo mucho en casa, de todos los niños, de todas las niñas. Oye, y a mí con lo que me costó hacerme el agujero, es que los hombres somos muy cobardes, para hacerme un agujerito, ponerme un pendiente, hice unos aparatos y tenía un miedo terrorífico. ¿Y tú te lo hacías tú? Yo sola. Cogía el pendiente, me hacía zapa, hola, colocado. Es de aquí, todo, desde arriba hasta abajo. Es de aquí, es de aquí, todo. No me digas que el piercing de la nariz te lo has hecho tú. Sí. Pero callá, callá, que se me ocurrió una noche que estaba un poquillo enfadadilla y dije, pues ahora mismo me voy a poner uno en el hombrío. Cojo el pendiente, yo creía que me iba a dar a la pie, abajo, cojo el pendiente, zapa, me lo clavé. Y luego, pues claro, ya, mi tripa con cinco niños que han estado en dentro, yo creía que tenía la tripa cuando tenía 15 años. Y no salía el pendiente por ningún lado. Claro, me hice el agujero y dije, qué pena, que no hubiera tenido un metro de clavo y me lo hubiera clavado yo una vez que hice el agujero. Ay, eres maravillosa. Pero, ¿eh? Eres maravillosa, mujer, porque yo veo ahora muchas chicas que llevan piercing de la nariz. Y te veo que llevas un piercing en el labio, pero estas van, pues a esta gente que descoloca, que y hacen una serie. Pero, es que yo no conocía a ninguna persona que se haya puesto un piercing ella sola, a sí misma. Y yo se lo pongo a mi hijo, a mi hijo Rafa, mamá, ponme un pendiente. Yo decía, oí, Rafa, no ponételo, pero hacete yo ponételo. Las sudores que yo voy a sofrer. Anda, mamá, pulmelo. Trae para acá, hijo mío. Pla. Solo dos agujeros. Y todos cuando vienen así, de 15, 18 años, me dicen, Juana, me ponen un pendiente. Y digo, sí, hijo mío, ven a la cara para acá. Chítate, pimpa. Y se lo pongo. Que igual sudo más que si hubiera ido. Pero digo, está duro, hijo mío. Tú te concentras. Venga, concéntrate en lo que sea algo bonito que te haya pasado en esta vida. Bonito, porque para fe ya has sido yo. Tú concéntrate en algo bonito que te haya pasado en esta vida. Y me dice, oí, digo, ya lo tienes puesto. Y me dice, oí, pues no me ha doliado ni nada. Digo, porque te he dicho que te has concentrado en una cosa bonita que te haya pasado en esta vida. Pues un día de estos, igual le ponemos uno a nuestro compañero, Valtac, que está ahí. Sí, además, si se deja, yo se lo regalo. Llevas tres, pues el cuarto de Juana, para que lo lleves. Por el cuarto, qué mal da. Mira, yo empecé con uno, mira. Claro. Llevo 12, 14, 30 de oreja. Y eso es maravilloso, porque cada uno de esos pendientes tiene una historia. Tiene una historia. Y tiene una vida detrás de una persona que está por el mundo y que tú la llevas ahí. La llevo, la llevo como bandera. Como bandera. Como bandera, sí. Eso sí, es verdad. ¿Qué diferencias? Ahora vas por Benmar. Venga, vamos. ¿Qué diferencias notas o dirías tú que hay entre Azagra y Benmar? A ver, hoy, 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 ninguna. Hoy. Pero antes se notaba mucho cuando yo vine aquí. Hoy no se nota nada. Pero antes sí. Porque antes, cuando nosotros nos viníamos aquí hace 50 años, pues nos viníamos a buscar el pan de cada día. Lo que no teníamos allí. Tenemos un montón de olivos. Porque hay más olivos que, como decían eso, que lantejas. Que un kilo de lantejas. Porque por todos los sitios hay más que olivos, olivos, olivos. Pero dan más que una cosecha. Que son de tres meses las que más. Pero nos faltaron. De tres meses de cosecha de olivos no te da para comer durante un año. Pues ya. Y nos veníamos aquí para poder comer. Porque aquí, gracias a Dios, había trabajo. Y aquí, pues muy contentos porque nos recibieron la gente muy amables. Sois, concretamente, en la Zagra hay una gran mayoría de personas de Andalucía que habéis hecho también algo que a mí me parece maravilloso y es conservar algunas de las tradiciones de Andalucía. Cuando vemos las procesiones de Semana Santa tienen una influencia muy clara. Ah, yo me pongo mi peineta, ¿eh? Sí. Yo me pongo mi peineta y me preparo como la otra muchacha. También. Ese tipo de cosas enriquece a los pueblos porque yo diría que a Zagra es un trocito de Andalucía. Sí, sí, sí. Aquí lo que pasa es que aquí hemos echado raíces. Sí. Y estáis los que vinisteis, vuestros hijos. Aquí. Que no hayis perdido el contrato tampoco con vuestra Andalucía porque esa bandera verde y blanca no se puede arrancar de corazón. No. A mí me dicen, mucha gente me dice, que tú llevas aquí 50 años y que aún no te se haya olvidado ese eje que tienes tú de Andalucía. Digo, mira niño o mira niña, estoy muy orgullosa de vivir en la Zagra. Muy orgullosa porque particularmente vivo más años aquí que he estado en mi pueblo. Que en mi pueblo estuve no más que siete años. Y aquí llevo ya cuarenta y tantos, porque llevo cincuenta, pues… Pero la tierra de su pueblo… Allí te parieron, ¿verdad, hija? Y ahí… Y eso lo llevo entre las venas. Y mientras que pueda levantar el vuelo, aunque sea para tres días, igual te parece mentira lo que te voy a contar. Pero paso de Jimena y ya estamos ya entrando a los llanos de mi pueblo y con tal que veo las luces, oye, se me bajan unos lagrimones. Es que me dan una cosilla así en el estómago. Y si me bajan unos lagrimones con que no quiero, es que lloro de emoción, de alegría. Y me voy al pueblo y lo primero que hago, con tal que llego, me voy donde yo me crié, donde yo me crié y voy recordando casa por casa cuando yo me acercaba a la abuelica, a saltarme con la abuelica, a saltarme allí con esa. Y es que en mi imaginación veo a la abuelica, me veo yo en pequeña recordando todo aquello. Oye, y eso… Y me dice, ay, pues yo voy al pueblo y no voy, yo no me voy a… Y yo mi ilusión es, veía mi pueblo, oye, donde yo nací, donde yo me crié hasta los siete años que yo me vine aquí y recordar, y es que parece que me estoy recordando a toda la abuelica, que yo me iba pasando yo un ratito con la abuelica, con la abuelica, con la niña, oye, recordándolo. Pero aquí vivía fulana, aquí vivía menganita, aquí vivía y aquí… Y eso a mí, era, aunque fuese tres días, la mujer más feliz del mundo. Pero es que quien pierde su historia y sus orígenes ha perdido su vida, porque al final no sabe de dónde es. Y eso que tú me cuentas, tú eres una mujer muy especial. Yo el primer día que te vi por ahí, hablamos de nada, dos minutos, me di cuenta que eres una mujer muy especial. Eso que me estás contando, de que tú vas a tu pueblo y vuelves a recordar la historia y no quieres olvidarla, porque vuelves a pasar por las mismas puertas que tú estuviste, para que nunca se te olvide y se te vaya de la cabeza quiénes estaban ahí. Y parece que me estoy yo viendo de niña y con la mujerica, el hombre mayor, porque a mí siempre me ha gustado mucho la gente mayor. Y yo como niña me acuerdo de dónde está más, como un abuelico del barrio, que con las niñas de mi edad. Yo no, yo me iba siempre con la gente mayor y le cogía la manica y le decía, cuéntame un cuento, o cuéntame alguna poesía, o cuéntame alguna historieta o algo. Y la gente mayor, pues ya sabe, sabía muchísimo, sabía. Y la gente mayor sabía por la edad. Sabía mucho, sabía. Hoy, cuando no sabemos nada. Pero la gente mayor de entonces sabía mucho. Y a mí toda aquella historia que a mí me contaba, me gustaba. Y le ponía oído. Y voy casa por casa, toda la calle abajo, así para abajo, toda la calle abajo que bajó. Y me lo voy recordando. Y es que estoy viendo a fulanita, a menganita, a cetanita, viendo a toda la gente mayor. Y recordándome que igual una calle, igual me estoy media hora, desde que empiezo, hasta que termino bajando la calle. Igual me cuesta media hora, ¿eh? Recordando. Porque estás recordando y saboreando. Estoy saboreándome y encima me recreo. Eso, esos recuerdos que a veces te traen hasta los olores. Sí, sí, sí. De las calles de donde has nacido, donde has paseado esas personas que compartieron tu vida cuando tú eras una niña y ellos eran mayores. Pero eso es algo tan hermoso de guardar en el corazón y en la memoria. Que si uno lo pierde y solamente vive el día, pues al final eres una maleta vacía. Sí. Porque no tienes nada dentro. No, pero mira, yo tengo una cosa. Que yo soy lo mismo que el baúco de la concha piqué. Yo tengo un charrecuardo muy bonito guardado. Tú guardas todo, ¿verdad? Yo todo. Lo mismo que guardar los pendientes de todos los bebés de tu casa. Todo, todo lo guardo. En tu cabeza. Yo tengo. Yo guardo todo. Lo guardas todo. Pero me quedo con lo más bonito. Sí, lo que ha sido feo, pues igual lo que coger del baúl y bueno. Y le digo, ahí te quedas. No lo desecho. Porque yo soy una persona que... ¿Tampoco lo tiras? Pero no. No tiro nada, pero ahí lo dejo. Sí. Ahí lo dejo. Pero yo soy una persona que me gusta recordar. Y me gusta aquella época de antes, como la de ahora. ¿Cómo eran los bailes en aquella época cuando tú eras moza? Cuéntame. Ay, los bailes eran... Mira, no, no, un baile. Un bar. Yo le decía, a ver si me toca un bar. Que me toque un bar. Y me tocaba un bar. Y yo siempre... A mí me hacían coro. Bailándolo, ¿verdad? Porque, claro, el que sepa bailar un bar a derecha e izquierda es muy difícil. Bailar un bar a derecha e izquierda. Y yo tenía la suerte, y lo tengo de bailar a derecha e izquierda. Y a mí me gustaba mucho bailar. A mí me gustaba todo el baile. ¿Te gustaba más el baile? ¿Preferías un chico que bailara muy bien que un chico muy guapo, seguro? Yo sí. Mira. Es que coincidimos en tantas cosas de esta mujer y yo. En mi cuadrilla éramos treinta. Treinta de cuadrilla, entre chico y chica. Había uno, pobretico mío, que era más feo el pobre. ¡Ay, qué feísimo! Era, pobretico. Pero tenía una gracia que se las pisaba. Y me decía, Juana, conmigo no baila nadie. Y yo, ¿qué no?